Este es el primer video tutorial del programa SceneMaker en español, traído por Germar-333. Comenzamos abriendo el panel de edición que se encuentra dentro del Bestie de ejemplo. Dando doble clic nos aparecerán los módulos que ocuparemos. En este caso eliminaremos la mayoría de ellos. Simplemente nos quedaremos con el multioscilador, un amplificador, el MIDI-to-Poly, el Ping-Pong Delay, el estéreo amplificador y el combiner. Procederemos a conectar el multioscilador con el MIDI-to-Poly. Conectamos la frecuencia del MIDI-to-Poly al multioscilador. Igualmente bits con el face. ¿Cómo lo hacemos? Con el clic derecho mantenemos presionado la frecuencia de MIDI-to-Poly y arrastramos el mouse sin soltarlo hasta que nos aparezca un halo. Después lo soltamos y listo. La otra manera es mantener el módulo, en este caso el de MIDI-to-Poly, cerca del frecuencia de multioscilador. Ya que nos aparezca fijo, lo soltamos y se conecta automáticamente. Haremos lo mismo con el amplificador, que aquí funciona como volumen, lo conectamos a combinar. Ya que hemos probado nuestro Besti, ahora procedemos a acomodarlo. Nos regresamos a la ventana anterior, donde se presenta como queda definitivamente el Besti. Usando las ventanas que están en la parte superior, nos regresamos a la parte de Top. Para modificarlo y acomodarlo a nuestro gusto, simplemente desbloqueamos la ventana usando este candado. Le damos un clic y ya está abierto. De esta manera podemos modificarlo, o moverlo donde nosotros queramos. Así, por ejemplo. Lo podemos dejar así, o podemos reducir de tamaño. Lo podemos dejar así, y guardarlo sin ningún problema. Pero también podemos cerrarle el candado. No afecta en nada al momento de crearlo como DLL. En la parte inferior, hay tres letras, que es BST. Aquí puedes crear el Best. En este caso es un Besti. Y lo haremos de la siguiente manera. Le pondremos el nombre que nosotros queramos. En este caso, Fulanito. Guión 1. Aquí te indica que este plugin, ¿qué es? Es un efecto o es un instrumento. Lo dejamos como instrumento. El vendor, aquí por default, lo se lo pueden quitar. No hay ningún problema. Y la versión. Aquí el destino donde quieran llevar a su Besti. Y el plugin ID. Todo lo demás, déjenlo activado. Le dan crear. Y listo. De aquí mismo, lo que hacemos. Es buscar a nuestro DLL. Para enviarlo. A la base, a la carpeta, perdón. De los plugins. Ya que esté ahí, abrimos nuestro editor. En este caso, yo uso FL Studio. Y comenzamos a añadirlo. Como cualquier plugin. De formato DLL. Pueden usar Ableton Lib. Y Cubase. Buscamos. A Fulanito. Y aquí está. Y lo abrimos. Y nos aparece. Como pueden observar. El sonido aparece. Puede ser cambiado la oscilación. También sirve el filtro estéreo. En este caso, es un Ping Pong Delay. Detecto. Y aquí está. В board. Gracias por ver el video.